Muy buenas a todos chavales, aquí SpineFury comentando, como ya sabéis estamos en GTA V trayendo todos los nuevos del DLC de Navidad y vengo a comentaros varias cositas que Rockstar ha dicho en su página oficial y otra que hemos investigado, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, y si no lo sabéis ya está aquí SpineFury para contaroslo el día 25 habrá regalo para todos, ¿vale? Así que la página oficial dice que cuando estemos relajados en nuestro apartamento mirando nuestro árbol de Navidad, ¿vale? No quiere decir que estemos mirando hacia el árbol de Navidad pero que el día 25 miremos nuestro inventario para comprobar que tenemos nuestros regalos nuestros regalos, ¿vale? Así que uno va a hacer varios, no sabemos lo que va a hacer, ¿vale? porque no nos han dado pistas, pero el día 25 al parecer nos van a regalar a los de todas las plataformas un nuevo regalito o varios regalitos, ¿vale? Así que el día 25, como os he dicho, aseguraros de comprobar vuestro inventario que no es que tengamos que ir a la tienda a comprarlo o no en nuestro inventario tendremos nuestros regalitos, ¿vale? Bueno, eso es lo primero Lo segundo, tendremos de nuevo el cañón de pirotecnia y la munición disponible desde Nosebuena hasta el día 5 de Enero Ya sabéis que Nosebuena es el día 24, la noche del 24 al 25 Ese día hasta el 5 de Enero tendremos cañón de pirotecnia y munición y lo podremos comprar, ¿vale? Como estáis viendo en la pantalla aparece una imagen en la que estamos tirando bolas de nieve, ¿vale? No estamos tirando, están tirando bolas de nieve y esto lo ha puesto Rockstar en su página oficial Es decir, vamos a poder entrar en partidas supuestamente porque ellos todavía no nos han dado explicaciones si van a hacer partidas por invitación partidas privadas, crew contra crew o vamos a poder en modo libre coger bolas de nieve pero casi seguramente sea en partidas que podamos coger bolitas y disparar uno a los otros, ¿vale? No sé si van a meter un nuevo arma de lanzar bolas que no lo creo, ¿vale? Pero hay una posibilidad o que lo tengamos que lanzar con las manos como aparecen en la foto pero anteriormente ya se filtró que iban a meter un lanzabolas de nieve lo que verían serían las bolas de nieve la tendremos que lanzar con la mano seguramente pero lo dejo ahí que puede que metan un arma de un lanzador de bolas, ¿vale? Aquí supuestamente están con las manos Bueno, esto lo tendremos a partir del día 25 seguramente porque como ya sabéis la Navidad, Navidad, Navidad es a partir del día 24 que no se buena, ¿vale? Esta no se no se buena y mañana Navidad entonces sería el día 25 de la Navidad Entonces, os digo que seguramente esto de las bolitas de nieve lo metan a partir del día 24, 25 hasta el día 5, 6 de Enero, ¿vale? Entonces, aquí tenéis cómo vamos a poder jugar con bolitas de nieve Nueva información porque lo hizo Rockstar en su página oficial hace dos o tres horitas pero lo que pasa es que he estado comentando editando, subiendo vídeos, renderizando varios vídeos para tener todo, todo al día y lo traigo ahora la información, ¿vale? Pero vamos, que es de muy poco tiempo ¿Qué es lo que vamos a tener también? Vamos a tener cajas especiales Tengo una noticia aquí A mí no me ha ocurrido pero a un amigo, a Carlos Kopp que es el que graba conmigo las partidas hack y es buen amigo mío A él dice que le ha salido una caja especial en una partida por invitación A mí no me ha salido, ¿vale? Pero a él dice que sí Entonces, si las cajas especiales están también en las partidas por invitación quiere decir que han cambiado la regla porque antes solamente estaban en partida modo libre, ¿vale? Entonces, vamos a mirar en modo por invitación Si no, lo ponemos en modo libre, ¿vale? Y cogemos las cajas especiales Estas cajas especiales van a echar también hasta el 5 de enero, ¿vale? Lo que no sé si hoy, mañana y el día siguiente hasta el 24 van a haber mucha o van a empezar a haber bastante desde el 25 hasta el 5 de enero, ¿vale? Pero sí lo que quiero decir que ya la están tirando porque a Carlos ya ha cogido una y le han regalado cositas, ¿vale? Tendréis cajas especiales en partidas adelante de asegurado Miradlo también en partidas por invitación Y aquí, como estáis viendo en la pantalla aparecen vehículos en la nieve El nuevo Dinka Jester también aparece el de Ubauche el masacro aparece en carreras de nieve No sé si nos van a meter carreras de nieve o es que cuando pongan la nieve las carreras aparecerán con nieve Pero como estáis viendo en la pantalla vamos a tener nieve en carrera o eso hace parecer Rockstar que nos ha puesto una imagen con los vehículos arriba de la nieve y como si estuvieran corriendo, ¿vale? Entonces, como ya os he dicho vamos a tener fuegos artificiales vamos a poder jugar con pelotas de nieve Habrá nuevas carreras sobre nieve supuestamente Las cajas especiales ya están puestas El día 25 habrá regalos en vuestro inventario y tendremos, pues, lo que ya he dicho, chavales desde el día de no sé buena hasta el 5 de enero tendremos el cañón de pirotecnia y la munición para poder comprarlo creo que va a ser gratuito Así que, bueno, espero que os haya gustado toda la información Un saludo a todos Ya este es el séptimo, octavo vídeo para teneros informados de todo, todo, todo lo que he subido hoy Espero que os guste Manita arriba, reventar el botón de like Suscríbete si no lo echáis Sígueme en Twitter que lo tendréis todo en la descripción Un saludo ¡Adiós!